Un buen día, ahora vamos a ver cómo importar estilos en Argyz Pro. Los estilos los podemos descargar en S-Reestyles. Por ejemplo, en Argyz Pro tengo una capa de puntos. Voy a aplicar una simbología. Hago clic derecho, Symbology. Symbolology for Unique Values. Agregar todos los valores. Y ahora voy a aplicar una simbología para cada punto. Suponiendo que en la galería no encuentro los puntos que requiero, puedo agregar una nueva biblioteca de símbolos. Para lo cual voy a ir en el menú Insert. En Styles. En Add. Add Styles. Aquí tengo las bibliotecas descargadas desde Early Styles. Por ejemplo, Environmental. Ok. Y tengo nuevos símbolos para los puntos. Como ustedes podrán ver. Y así puedo agregar nuevas bibliotecas. Espero que sea de su agrado. Si les gustó, no olviden de seguirme en todos los medios sociales. Gracias. 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 Gracias.